Quiero olvidar Pues tú has jugado Con aquel amor que te di Quiero olvidar los momentos felices Que a tu lado yo pude vivir Quiero olvidar hasta tu bello nombre Palabra de hombre que quiero olvidar Quiero olvidar pero no puedo Quiero olvidar Y sin embargo yo aún te quiero Soy el prisionero de tu alto amor Todo lo bueno y todo lo malo Todo lo tuyo me gusta a mí Y sin embargo yo quiero olvidarte Quiero olvidarte y dejarte de amar Dejarte de amar pero no puedo Quiero olvidarte y dejarte de amar Pero no puedo Quiero olvidar Pero no puedo Quiero olvidar Pero no puedo ¡Gracias! Gracias.